live live.com argentina show live.com esta noche a las 21 peteco por peteco gracias por tu tiempo peteco no al contrario muchas gracias a ustedes bueno lo que venimos descubriendo por lo menos a través de esto que nos ha tocado es que de pronto de cualquier lugar del mundo pueden participar de un espectáculo como el que vas a hacer esta noche vos a través de esta plataforma o sea que no es que estoy en carlos paz tengo que estar en carlos paz y en el teatro sino cualquiera puede participar así es esta esta posibilidad de streaming es justamente una de las cosas positivas que tiene el hecho de poder tener el acceso desde cualquier lugar del mundo a poder ver un espectáculo y creo que por esas razones que más allá de que en algún momento podamos encontrarnos y podamos andar en una normalidad y podamos hacer conciertos presenciales y todo esto creo que el streaming va a seguir quedando solamente para poder comunicarnos con países o lugares más lejanos hay gente que está en otros países que imposible verte en la presentación de un disco nuevo de temas nuevos y esto me parece que ahora es lo lindo que tiene esta posibilidad es que hoy muchos paisanos que andan desparramados por el mundo eh van a van a poder eh seguir el concierto hoy o mañana o cuarenta y ocho horas después que va a estar eh va a estar la posibilidad de verlo y eso es lindo es emocionante imaginar que el canto va a llegar a distintos lugares del mundo eh contame brevemente en qué consiste el el espectáculo que vas a brindar esta noche bueno peteco por peteco ha sido una un montaje que que ha surgido en un momento difícil de trabajo hace dos años eh entonces he dicho voy a salir eh a un bajo costo eh solo con la guitarra entonces he empezado a hablar con amigos que que de pronto tenían un pub o un o una casita de cultura chica un teatrito chico más de doscientas personas no y y para ir solo con la guitarra no 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 tener que llevar ningún equipo de técnica ni sonidista ni manager ni ninguna de esas cosas y ir solo con la guitarra y y y resolverlo así cantando mis propios temas temas que están ya consagrados en la memoria del pueblo argentino se podría decir muchas canciones de esas como las manos de mi madre o la estrella azul o digo la mazamorra puente carretero en brujo de mi tierra y y de alguna manera a generar trabajo es eh hacerla fácil para el que para el que me contrata y y bueno y hacer algo digno a la vez esto lo hice y después cuando ya se empezó a encaminar un poco mejor el trabajo en esta última temporada de verano eh ya empecé a a a dejarlo de lado al 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 espectáculo y empecé a salir con el grupo con el que estoy actualmente que es Riendas Libres pero ahora nuevamente con con la pandemia desde marzo que no que no estamos trabajando que no hay ninguna entrada para para la familia para todas las familias que dependen de de nosotros viste entonces se me ocurrió hicimos dos streaming con Riendas Libres y ahora digo bueno voy a hacer un un peteco por peteco ya completo que sea filmado y que quede registrado ya esto y después si lo dejaré un poco más tranquilo igualmente siempre está la posibilidad de que yo salga viste con la guitarra y eh pero se trata de eso de mostrar eh toda mi historia de sandar mi historia eh como cantor y como autor y compositor y como instrumentista también eh cuento eh los distintos momentos que ha tenido mi vida artística desde que comencé con Santiago Trío después de Michio Tracceptable, cuandoEngoto y después el mundo después de loserie师, después del mundo después los carabajal, después de MPA Sícon Pueblo y al Por último, una etapa de veinte y pico de años como solista y ahora nuevamente estoy en grupo, en Riendas Libres. Entonces todo eso con detalles de composición, que se transforman de alguna manera, aunque con el clima que da un escenario, pero también tiene algo de didáctico, ya que doy ejemplos tocando la guitarra y hablando. De cómo ha nacido una determinada canción que hoy está en el oído de todos. Peteco, vos decís que ha sido un año muy difícil, creo que ha sido un año muy difícil para todo el mundo, pero bueno, vos que estás en la calle y que caminás, que charlas, vos ves que aparece alguna suerte de luz para adelante, crees que este gobierno está pensando en un formato que a vos te da alguna suerte de tranquilidad, que esto se acomoda en los próximos meses, ¿qué ves? Tengo confianza, yo tengo confianza, pero no es una confianza ciega, sino que es una confianza basada en el hecho de saber que siempre desde el Partido Justicialista, y aunque ahora sea un frente, pero tiene la mística y tiene las bases ideológicas y filosóficas también del Partido Justicialista, y en eso yo confío que siempre, aunque haya sido de pronto un gobierno en algún momento, no sé, podría citar el gobierno de Menem, que de alguna manera se ha alejado de esas bases, pero siempre el Partido Justicialista está cerca de una amplitud, de una amplitud de la población, de la mitad para abajo se llega un poco más, entonces en esas cosas confío, hoy en día tampoco soy, yo no soy fanático, ni pongo las manos en el fuego por nadie, políticamente, pero confío en esa sensibilidad, en esa sensibilidad que siempre han manifestado los gobiernos, llamémosle peronistas. Pero vos advertís, ves, palpás en la calle que hay más movimiento, palpás que hay un mejor ánimo, o por el contrario... No, no, porque yo soy uno de los que sale poco a la calle también, en este momento, o sea, hasta que no esté la vacuna y que empecemos a ver algún tipo de resultado, yo tampoco me confío mucho, ¿viste? Trato de cuidarme, trato de no exponer la posibilidad de un contagio, y menos de exponer a mi familia, y no exponer a otros tampoco a esa posibilidad de contagio. Entonces, no puedo decirte si advierto algo en la población, porque también te podría dar ejemplo de las marchas anti que ha habido, entonces si me dejo llevar por eso, te diría que la población... Parte de la población tiene un descontento, pero me parece que los que por lo menos hemos apoyado a este gobierno tenemos que seguir apoyando y confiando en que vamos a salir adelante con mucho esfuerzo, y también ese adelante no es luminoso, sino que es un futuro donde va a haber que trabajar muchísimo y casi empezar desde abajo. Repetimos entonces, esta noche a las 21, ¿cómo hace la gente para comprar la entrada a Pteco? Bueno, tiene que entrar a la plataforma argentinayowelive.com, y ahí en AusTicket, digamos que el procedimiento lo va a ir llevando a poder adquirir la... Ahí dice Pteco por Pteco, en Picar ahí, dice comprar la entrada, y ahí lo lleva. Sí, sí, así es. A la hora 21, ¿cuánto dura en la... ¿Perdón? Y una hora y media más o menos, hora y media, sí. Te agradezco, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás a las corridas, pero te agradezco la despedida de charlar un ratito con nosotros. Un abrazo fuerte. El agradecido soy yo de permitirme dar esta información, esto y de poder comunicarme a través tuyo con mucha gente que me imagino estará escuchando. Gracias. Un cariño grande. Chau, chau. Gracias.